La transformación de poder de mercado en México La transparencia gubernamental continúa siendo saludable Las leyes han filatado Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal Son solo negocios Bueno, bueno, buenas tardes Estamos al aire Una disculpa aquí con problemas técnicos No entró Buenas tardes Y ya estamos al aire Estos pequeños problemas que tuvimos para iniciar Creo que empezamos justo en tiempo Como cada lunes estamos transmitiendo Solo negocios radio A través del 1300 de AM Y a través de las redes sociales Como Facebook y Facebook del 1300 AM Y el Facebook de Solo negocios radio Mi nombre es Guillermo Soria Y pues vamos a tratar de los temas que nos pueden servir En este espacio Para comprender un poquito la situación económica Y la situación de negocios Que está en nuestro país en estos momentos Los temas que vamos a ver el día de hoy Pues vamos a tocar Vamos a tocar el Aquí me están hablando en cabina Si estoy al aire ya Nada más confirmenme por favor Una disculpa Pero que nada más quiero confirmar Que estemos al aire Si Estamos en el aire Cabina Ok, perfecto Si, si estamos Ya me están confirmando Que si estamos en el aire Bueno Después de este pequeño problema técnico No alcanzábamos a entrar Ya saben que La informática y las computadoras No tienen honor Y fallan cuando menos lo esperamos Pero bueno Ya estamos aquí Aquí en el aire Y les digo que precisamente Vamos a platicar un poquito De las reformas fiscales Que ya están prácticamente aprobadas Falta ver cómo se publican todas estas En el diario oficial Porque una cosa es que se aprueben Y otra cosa Ya lo hemos aprendido Y lo hemos aprendido también Con los legisladores Que están ahorita Trabajando Que una cosa es la que aprueban Y luego de repente Nos llevamos sorpresas A la hora que publican Porque inclusive Han dicho a veces Que se han sido errores Ahí de que Faltan o sobran palabras O eso era lo que O eso no era lo que Querían decir Cosas en ese sentido Y pues nos ha ocasionado De repente Algunos problemas De interpretación De las leyes ¿Verdad? También hemos visto Que algunas de estas leyes Pues No lo pintan En la exposición de motivos De una forma Pero resulta que A la hora de la publicación Pues vienen Con otro Con otro objeto Tal como quedan redactadas Entonces Quiero Quiero tocar Algunos puntos De lo que ya está aprobado No sin antes decirles Que bueno Desgraciadamente Ya estamos En el semáforo rojo La semana pasada Platicamos De este De este tema Que se veía venir Que se venía Venía venir Que ya íbamos A hacer los cambios Vimos algunos De los posibles Este De los posibles Asuntos Que Que Teníamos Las Las medidas Que teníamos que poner En todas las empresas Y bueno Pues todo esto Nos encarece Nuestra Nuestros costos De operación Y Y tenemos que tener cuidado Sobre cómo manejamos Toda esta situación De la manera fiscal Porque a veces Estamos tan preocupados Por resolver La cuestión Laboral La cuestión De salud Pero dejamos De lado Las cuestiones Fiscales Y pues Fiscalmente No hay ningún Cambio Por ejemplo El día de hoy En la mañana Uno de los clientes Pues me estuvo Preguntando Oye ¿Qué va a pasar Con los empleados Que tengo otra vez Que volver a mandar A sus casas Que ya estaban Trabajando con nosotros Y lo que me dice Es que alguien Me dijo Que nada más El primer mes Iban con el sueldo Al 100% Y el segundo mes Ya le íbamos a pagar Al 50% Bueno La verdad Es que no No hay nada En los comunicados En los acuerdos En los decretos De ley Que se han publicado Al respecto Lo único que nos dicen Bueno Que si nosotros Tenemos Somos una Una empresa No esencial Tenemos que cubrir Ciertos Ciertos porcentajes De acuerdo A nuestra actividad En las esenciales Pues es el 100% De aforo Y en las demás Disminuyen en los aforos Incluyendo a los empleados Por ejemplo Las tiendas De inconveniencia Los autoservicios Tienen ahorita Un aforo Del 30% Entonces Eso incluye A los empleados Entonces Dependiendo De los metros cuadrados Que tengas De exposición De exposición Es el número De personas Que pueden estar Dentro de la tienda Entonces ¿Qué tienes que hacer Con tus empleados? Pues tendrás Que estar rotándolos Para que no estén Todos ahí trabajando Ahora También es cierto Que empresas Que sí son 100% Indispensables Es decir Que pueden trabajar Al 100% Pues esas empresas También tienen que cuidar Sus áreas De trabajo Sus áreas De distancia Que tienen que tener En los empleados Y eso puede ocasionar Que aún cuando Tenemos la facilidad De trabajar al 100% Las instalaciones O los espacios Disponibles En las instalaciones No se permita Que o no nos ayude A que podamos estar así Entonces Tenemos que estar Rotando al personal Mandándolo a trabajar Desde la casa Cuando se puede Cuando no se puede No Nosotros por ejemplo En la oficina Que nosotros manejamos Dos giros Por decirlo De alguna manera El primer giro Pues es el cálculo De los impuestos Y ese pues sigue siendo Está dentro De los indispensables Porque los impuestos Se están pagando No hay ninguna Situación que diga Que no se paguen Y para que no tengas Que estar trabajando Entonces Pues nosotros Tenemos que tener Al personal Contable al 100% Y la otra El otra área Que manejamos Pues es el de El procesamiento Y venta De equipo De cómputo Y sistemas Que también es Uno de los De las indispensables Entonces Los negocios Que se dedican A la venta De cómputo Computadoras Tabletas Reparaciones Y todo eso Y los sistemas De las mismas Pues también Están trabajando Al 100% Entonces ¿Qué sucede? Pues que El espacio Para que esté Todo el personal Pues es reducido Entonces tenemos Que hacer una rotación De la gente Afortunadamente Precisamente Por estar en el área De sistemas Y por estar pendiente De qué tecnologías Podíamos utilizar Pues nosotros Estamos trabajando Remotamente Entonces Mis contadores Están trabajando Desde sus casas Vienen un día sí Y un día no A pesar de que Pueden estar aquí Todos los días Esto con el fin De evitar Que se haya Contagios O que la sana Distancia Permanezca En más De lo requerido Mínimo De ley O que el aforo Que tenemos aquí Pues no haberlo rebasado ¿Qué estamos haciendo? Y qué les aconsejo Que hagan ustedes Muchas empresas Están trabajando Con el TeamViewer La versión Sin costo Etcétera Pero yo creo Que si eres Una empresa No puedes estar Arriesgando Tu información Y trabajando Con una aplicación Gratuita O una aplicación En modo de demo Entonces Nosotros nos ponemos A sus órdenes Y les damos Algunas Algunas sugerencias Por ejemplo Durante todo este año Muchas empresas Están migrando Su información A los servidores Virtuales ¿Qué es un servidor Virtual? Ya lo vimos En otro programa Es como si tú Compraras una computadora Pero está en la nube Nosotros El servicio Que ofrecemos Es estar Respaldado Por Amazon Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que sencillamente Nos conectamos A un servidor Que es una computadora A través del navegador La ventaja Que mis empleados Se pueden conectar Desde la computadora De su casa Quienes no tenían Una computadora Está disponible Porque la tienen Que compartir Con sus hijos Pues les asignamos Un equipo de cómputo Para que se lo lleven A su casa ¿Y qué hacen? Pues que se conectan De manera remota A ese servidor virtual Y en ese servidor virtual Nosotros tenemos Instalados Todos los sistemas Que están aquí Trabajando En la red Del despacho Y eso hace Que puedan estar Trabajando en su casa Como si estuvieran Trabajando aquí Esa es una ventaja Que tenemos Por utilizar Ese tipo De servidores virtuales Y tenemos la garantía De que la información Está encriptada De que muy difícilmente No podemos decir Que es imposible Porque en la tecnología Como les dije Ahorita no tiene honor Pero pues Es muy difícil Que se vea comprometida A esta información Que nosotros estamos manejando Y que nuestros empleados Pueden acceder De manera remota Ahora ¿Cómo le pueden hacer Ustedes Si necesitan Uno de estos servicios? Bueno Primero que nada Nos pueden contactar Estamos a sus órdenes Pero lo que necesitan Es eso Es contratar los servicios De un servidor virtual Y en ese servidor virtual Subir sus programas O instalar sus programas Para que puedan acceder A ellos Como si estuvieran Trabajando Y hablo de Prácticamente cualquier programa Se puede instalar En un servidor virtual Esa es la ventaja Porque el servidor virtual Es como si físicamente Tuviéramos una computadora Nada más que está en la nube Entonces Esa es la primera Recomendación Que les hacemos Utilicen Los servidores virtuales Obvio Tienen un costo Pero si ustedes Traen todo el costo El costo total De adquisición Que es la suma De lo que pagan Por una computadora física Más sus mantenimientos Más actualizaciones De sistemas Y demás Durante un periodo Por ejemplo De dos años Y lo que comparan Con lo que cuesta La renta Del servidor virtual Durante dos años Pues van a ver Que sus costos Son más o menos similares Lo que pasa Lo que pasa es que Las empresas mexicanas Estamos acostumbrados A que se nos hacen Obsoletas Los equipos de cómputo Lo normal es que En dos o tres años Máximo Tengamos que estar Cambiando Renovando nuestra Infraestructura De tecnología Y no lo hacemos Entonces No lo hacemos Porque pensamos Que estamos ahorrando Ese costo Del cambio De los equipos Pero la verdad Es que al estar Trabajando con equipos Que ya están obsoletos Para nosotros Entonces Los equipos Son más lentos Tenemos problemas Tenemos costos De estar actualizando De estar reparando De todo eso Y en cambio Si nosotros tenemos Un costo De un servidor virtual Donde pagamos Una renta mensual Y eso me Yo no tengo que pagar Absolutamente nada Pues entonces Resulta que El costo total De adquisición Que es la suma De las 12 O 24 Rentas Pues me sale Más barato O igual Que comprar Un servidor Físicamente Y tenerlo Que estar actualizando Entonces No perdamos De vista esto Otra ventaja De los servidores Remotos Pues es que Yo puedo ir Incrementando O decreciendo En el número De usuarios En cualquier momento Si yo para el siguiente mes Tengo un empleado más Pues aumento Un usuario más En mi servidor Si tengo un empleado menos Pues disminuyo Un empleado Un usuario En el servidor Y eso me disminuye El otro punto Que les quiero Hacer una recomendación Es que por ejemplo Las empresas Pueden adquirir Espacio de almacenamiento En la nube Aparte del servidor Es decir El servidor Es una computadora Que te sirve Para procesar Para trabajar Pero también Necesitas un espacio Para almacenar Información En la nube Nosotros trabajamos Mucho con las herramientas De office Yo creo que todas las empresas Trabajan con las herramientas De office Yo les recomiendo Que vean Que conozcan Las versiones De 360 Que son por renta Donde hay opciones Para pagar una renta mensual O una renta anual Por el uso De los sistemas De office De la suite de office Pero tienen la ventaja De que aparte Nos dan espacio En la nube Y entonces yo en ese espacio Puedo por ejemplo Aquí en mi oficina En ese Tengo Pues alguna Alguna cantidad De espacio Pero por ejemplo En un terabyte De información Yo lo tengo disponible Para que todos Los contadores Y toda la gente De nuestra oficina Puedan acceder Desde donde estén Y sincronizar La información De su computadora Con ese servidor En la nube De almacenamiento No es un servidor De trabajo Es un servidor De almacenamiento Y entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que si un día Están en su casa Y el día siguiente Vienen a la oficina Pues no hay ningún problema Porque la información Que ustedes graban En la nube Se sincroniza Con la de las Computadoras De escritorio Y pueden estar trabajando No se pierde Nada de información Otra ventaja De esto Es que ahorita Por la movilidad Es muy común Que las personas Se lleven su computadora Del trabajo A la casa De la casa Al trabajo Y a veces llegan A Como es la única salida Que hacemos en todo el día Pues a veces llegamos Y nos detenemos En algún lugar A comprar algo En la información No hay ningún problema Ustedes formatean Y vuelven a bajar La información Que está en la nube Entonces esa es una ventaja Que ahorita Tenemos que utilizar Una anécdota Que están O chiste Que están utilizando Muchas las personas Del área de sistemas Los ingenieros Que están a cargo De implementar Las tecnologías En las empresas Es la pregunta Oye En tu empresa ¿Quién fue el que aceleró La implementación De la tecnología Este año? ¿El CEO? ¿El dueño? ¿El director general De la empresa? ¿El gerente general El área de sistemas O el COVID? Y bueno Pues lo cierto Es que en la mayoría De las empresas Sobre todo en México El COVID Es el que se ha encargado De acelerar La implementación De la tecnología En las empresas Ahorita que estamos Otra vez En el semáforo rojo Pues nuevamente Por ejemplo Los restaurantes Tienen que hacer uso De las plataformas digitales Para levantar pedidos Que esa es otra área Que también ofrecemos A nuestros clientes En donde podemos ayudarles A poner una tienda En línea Para que levanten pedidos Ya sea para recoger O para entregar A domicilio Y no tiene que ser Únicamente de comida Puede ser cualquier tipo De producto El otro día Estuvimos ayudándoles A una empresa Que era una barrotera En donde bueno Pues yo quiero levantar Pedidos de frutas Y verduras Para que ya sea Pasen por el producto O se los lleven A su domicilio Pero entonces Desde la plataforma Desde el teléfono Pueden estar levantando Esos pedidos Y hay muchos servicios Para que puedan incluir Incluso Las formas de pago Y sin tener que utilizar Las plataformas internacionales Y demás Que nos cobran Una comisión Aquí lo estaríamos Haciendo directamente Les llega Un pedido A su A su correo electrónico O un mensaje De whatsapp A su teléfono Y ustedes pueden Automáticamente Confirmar Si tienen esos productos En existencia Y preparar el pedido De sus clientes Entonces definitivamente Esta Mala temporada Vamos a llamarlo así Que tenemos Por las enfermedades Y por los Colores rojos Sanitarios Y demás Nos tienen que dejar Algo nuevo Algo positivo Y esto es la adaptación De la tecnología De nuestras empresas Vamos a un corte Y vamos a hablar Precisamente De lo que viene En la reforma fiscal Para este 2021 Vamos a corte Y regresamos Listo Listo Vamos a corte Y te vamos a ir Platicando de esto No me dejaba Entrar ahorita La La liga Y pareciera Que no Entre más de pica Uno y más rápido Quiere Más batalla Si es con la tecnología Que no tiene No tiene No tiene honor Por decirlo De alguna manera Entonces vamos a Ya se está transmitiendo Vamos a ver Si lo podemos Compartir Vamos a aprovechar Para compartirlo Bueno ya estamos aquí En las redes sociales En Facebook Quienes me están Este Escuchando Normalmente La semana pasada No pudimos transmitir El programa en vivo Y también por Por algunos problemas técnicos En cabina Sin embargo Pues parece ser Que esta Esta semana Si la vamos a poder Compartir A través de las redes sociales Entonces les decía Antes de cambiar de tema Y aprovechando El pequeño espacio Que tenemos Este Pues yo creo Que debemos De De aprovechar Este tiempo Y esta Necesidad Que tenemos De implementar La tecnología En nuestras empresas Y aceptemos La nueva realidad La nueva realidad Viene para quedarse Por mucho tiempo El trato entre las personas La forma en que ahora Y están haciendo Que se utilicen Estos Estos beneficios Ya estamos al aire Nuevamente Gracias En cabina Por su apoyo Vamos a A platicar De la necesidad De 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 Gracias en cabina Ya estamos al aire Sí Efectivamente Sí Si no me escuchas Me comentas Vamos a necesitar La necesidad De Bueno Les comentaba Que ahorita Esta Estos tiempos De crisis Siempre nos tienen Que dejar Algo Algo positivo Históricamente Cuando ha habido Un tiempo De crisis Se genera Cambios Genera Que el ser humano Tiene que adaptarse A esas situaciones Y tienen que hacer Cambios Y estos cambios Muchas veces Son lentos Y cuando estamos O los posponemos En nuestro En nuestro día a día Pero cuando estamos En un momento De crisis En un momento De desesperación En un momento De que tenemos Que hacer algo Para sobrevivir Hablando De las empresas Pues tenemos Que implementar Lo que a lo mejor Estábamos postergando O a lo mejor Le estábamos dando Dando largas Teníamos miedo Que no funcionara Y muchos De estos cambios Pues es la aplicación De las De las tecnologías De informática En nuestro En nuestro negocio Les platicaba Que el poner Servidores virtuales El guardar La información En la nube Para poderla compartir Y poderla descargar Desde el celular Desde cualquier lugar Donde estemos Pues es algo Que ya desde hace tiempo Se podía hacer Pero no lo queríamos Hacer por miedo ¿No? Por miedo O por inseguridad O inclusive Por el costo Porque pues claro Que todo esto Implica costos Si lo queremos hacer De una manera segura Hay mucha gente Que te dice No, ¿para qué lo haces así? Este, mira Baja esta aplicación Es gratis Y yo siempre les he dicho Nada es gratis En esta vida O sea, ¿por qué alguien Que desarrolló una aplicación Te la va a dar gratis? Te la podrá dar A lo mejor En una versión de demo Limitada Con algunas características O por un tiempo Nada más Pero te estás perdiendo Quizás de cuestiones Y la experiencia Me ha dicho Que por lo general Cuando te la dan En versiones de demo Algo de lo que queda débil Es la seguridad Entonces Duden mucho De las De los servicios Que son gratis La semana pasada Nosotros Tuve la oportunidad De participar En un congreso Virtual De informática Precisamente En días pasados Este, vi Cómo participaban En un congreso Médico De manera virtual ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que Literalmente Estábamos en En la computadora Entrabas como si Estuvieras en un juego Este, con donde había Una sala de exposiciones Donde había un auditorio Donde tú te podías Trasladar dentro De tu computadora A la sala de exposiciones Y ver a los participantes Y ahí platicar con ellos Ver los videos De sus productos La información De sus productos O te podías Trasladar A Al área De conferencias Y podías escuchar Las conferencias Que estaban transmitiendo En vivo Hacer preguntas Como si estuvieras Ahí presente Y todo eso Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues que nos estamos adaptando Estamos adaptando La tecnología De nuestro día a día Claro que hace falta El acercamiento Entre las personas Las relaciones públicas El platicar con gente Que son de otras ciudades Y que luego en los congresos Nos encontramos Ese intercambio De afecto Y de ideas Pues eso hace falta Y para eso Es una parte De los congresos Sin embargo Pues que pasó Que los congresos Se tuvieron que adaptar Y tuvieron que hacerlos Por lo menos este año Y quizás al principio Del siguiente año Van a tener que hacer así Y lo más probable Es que a lo mejor Si una empresa Hacía dos o tres congresos Al año Quizás ahora nada más Haga uno Y los otros Los haga de manera virtual ¿Por qué? Porque también te da la oportunidad De llegar a más A más participantes Lo mismo pasa En nuestras empresas El hecho de que trabajemos De manera virtual De que se ofrezca un producto De manera digital A nuestros clientes Pues eso va a permitir Que lleguemos a más clientes Que si lo estamos haciendo De manera presencial Únicamente a un cliente Pero bueno Cambiando el tema Y espero que de veras Sigan las recomendaciones De que se acerquen Para que implementen Esta tecnología Que ahora tenemos Que utilizar en sus negocios Pues vamos a hablar ahora De cosas más tristes ¿No? Y no podemos dejar atrás Había yo estado postergando Un poco este tema Que es la reforma fiscal No me gusta tocarlo Y ahorita lo voy a tomar Nada más por encimita Pero pues me han estado Preguntando Porque la gente Quiere estarse preparando Para lo que viene En cuestiones fiscales Para el año que entra A mí me gusta tocarlo Ya cuando tenemos La ley en nuestras manos Cuando ya está Al cien por ciento Aprobada Por las dos cámaras Y prácticamente publicada Entonces Pero pues bueno Ya se están aprobando Las reformas fiscales Y hay algunas Que están aprobadas Entonces Vamos a platicar Un poquito De lo que viene Saludos Roberto Que nos estás escuchando En Guanajuato Espero que el clima Esté muy bien por allá Y que pues la situación No está tan difícil Como aquí En cuanto A las cuestiones de salud Porque aquí estamos Viéndonos las duros Pero bueno Vamos a seguir Platicando en este tema Y les voy a platicar Algo De las reformas Que vienen Y precisamente El SAT Se está dando cuenta Que el uso De las plataformas Digitales Los negocios Están tendiendo Hacia esa A esa actividad Hacer negocios A través de las Plataformas digitales Y también se dieron cuenta Que mucha de la economía Que se estaba generando En las plataformas Digitales Pues no la estaban Pudiendo Regular Y aquí vemos Dos puntos de vista En algunos De los comentarios Dicen Oye Pues es que Los que nos ofrecen Servicios En las plataformas Digitales Algunas son Empresas Extranjeras Que nos cobran Una comisión A los mexicanos Por poder usar Esas plataformas Ya sea de comercio Ya sea de diversión De extremen De cualquier cosa Entonces se están Llevando ganancias A otros países Y no están dejando Nada aquí en México Bueno pues así Funciona el comercio Internacional Si yo compro A un servicio Que me lo da Otro país Pues realmente Él va a pagar Impuestos en su país No lo tiene que hacer Precisamente aquí en México Pero decían No pues es que No es justo Que lo hagan De esa manera Entonces Una de las reformas Que viene aquí No me voy a meter Muy a fondo Porque pues yo creo Que son muy pocas Las empresas Que realmente están En el área De las plataformas Digitales Aunque cada vez más Somos los que usamos Los servicios De las plataformas Digitales Que ahí es donde Si nos competen Entonces Ya lo que va a hacer El SAT Es que esas plataformas Digitales Tienen que pagar Un impuesto Por los servicios Que están otorgando Por ejemplo Los bienes La venta de un bien usado No causa IVA Si tú vendes Una sala Un mueble Que era tuyo Y lo vendes Como mueble usado Ese no es objeto De IVA Sin embargo Entonces Tú lo subías A una plataforma Digital Y te decían Bueno Le tienes que retener A la persona física Por la venta De lo que De los artículos Que venden Las plataformas digitales Una parte del IVA O todo el IVA Cuando eres una persona física Tú dices Oye Pero resulta Que yo no vendo Que lo que estoy vendiendo No causa IVA Entonces ¿Qué me retienes? Entonces estaba cayendo Ahí en un problema Entonces lo que están haciendo Ahora es que Tendrán Las empresas Las plataformas Tendrán que pagar El IVA Por el servicio Que te están ofreciendo De tener La plataforma Para que puedas Realizar esa venta Entonces En algunos casos Tienen que cobrarte A ti ese IVA Porque tú Cuando le pagues A la plataforma Una comisión Por haber utilizado Sus servicios Pues tiene Eso llevaría Un IVA ¿No? Y entonces Esa plataforma Te lo tiene que Tiene que cobrar Ese IVA Y lo tiene que Enterar a la autoridad Ahora El SAT Ya va a tener Y ya está aprobado eso La facultad Para bloquear El IP Por decirlo De alguna manera O bloquear Esas plataformas Cuando entran A nuestro país Entonces Eso es un punto Importante Porque dices Bueno Pues si ellos Están en otro país ¿Cómo se lo van a bloquear? Acuérdense que Todo lo que se maneja Por internet Si ustedes entran A algunas páginas De internet Donde pueden rastrear Un PIN Un PIN Es decir Si yo me conecto Le mando un PIN A una dirección De una computadora De un dominio Me va a decir Por dónde salió De México Por ejemplo Aquí de Ciudad Juárez Se fue a Chihuahua De Chihuahua A veces se va A Monterrey De Monterrey Se va a Houston Y de Houston Se va a Europa Hasta llegar A la computadora Donde estoy buscando La información Me da toda La rastreabilidad De por dónde va La información Entonces Lo mismo pasa Si esa Plataforma Yo para conectarme Por ejemplo A Uber Pues es una Plataforma Creo que están En Irlanda Por allá Entonces Al final de cuentas Sus servidores Están en otro país Sencillamente La ventaja Del internet Es que yo Al acceder a internet Pues entro A cualquier parte Del mundo Entonces Lo que va a hacer El SAT Es que Ese dominio Lo va a bloquear Y nosotros No vamos a poder Tener los servicios De esa plataforma Si esa plataforma No cubre sus costos Vamos Vamos a un corte Ahorita Les sigo platicando De las facultades Que va a tener El SAT Al respecto Vamos a un corte Déjenme aprovechar Aquí en este espacio Para Tengo aquí Unos mensajes Que me están Si Entonces Imagínense Fíjense Que ahorita Lo que yo He estado viendo Es platico Bueno Algunos En Las locales Una ventaja De aquí De la frontera Pero al final De cuentas Esa ventaja La pueden usar Todos Platicando Con una persona Que puso su tienda En línea Me dice Oye Le pregunto ¿Qué vas a hacer Ahora con las Y con todo Lo de los impuestos Que te van a retener Y que tienes que retener Por la venta O que tienes que pagar Por la venta Dice No Dice Yo me di de alta Aquí en El Paso Creé una Pequeña empresa Del lado americano Y estoy ofreciendo Mis productos A través del lado americano Con entrega Para cualquier parte Del mundo Entonces La ventaja Es que ahora Son productos Que puedo Que puedo cruzar Que puedo Exportar Por así decirlo Al Paso Entonces Si alguien De Estados Unidos Me hace un pedido Pues lo mando Desde el Paso Y si alguien Me hace un pedido Aquí en México Pues se lo mando Desde aquí Aunque aparentemente Su tienda Su tienda Está en el Paso Y la ventaja Bueno Pues es que Al final de cuentas Él está pagando Los impuestos Pero él va a caer En este mecanismo De que El gobierno mexicano Te podría Bloquear Pero como él No le va a dar servicio A un tercero Sino todo es nada más Para sus clientes Directamente Porque la plataforma Está en un dominio propio Pues él se va a ahorrar Esas retenciones Por decirlas Decirlo de alguna manera Ahora Lo correcto Que es lo que estaba sucediendo Antes de que Que el SAT se dio cuenta Y empezó a tomar Estas medidas Que para mi gusto Son muy drásticas Pero al final de cuentas Pues no Nuestro gobierno Ya sabemos que no sabe Que cuando algo No lo entiende O no sabe cómo regularlo Pues le empieza a poner impuestos Y le empieza a poner sanciones Y lo empieza a convertir En recaudatorio En lugar de regularlo Entonces ¿Qué era lo que debería de pasar? Pues que si yo vendo algo Por internet O tengo un negocio Donde estoy vendiendo Pues ese producto Yo lo tengo que declarar Como una actividad empresarial Como si yo lo vendiera En una tienda La única diferencia Es que esta tienda Pues está en la nube Está en una página de internet Pero para todos los efectos Es una tienda Es como si yo abriera Una sucursal más Nada más que Mi sucursal está En todos lados ¿No? Entonces El gobierno Dijo Aquí hay negocio Aquí está la gente Ganando dinero Pues vamos a cobrarles Un impuesto Sobre Sobre eso ¿No? Y yo creo que Si se está excediendo En el sentido De que pues puede Bloquear los dominios Imagínense que Por alguna Situación Ya saben Cómo somos aquí En México Que No nos estemos No se pagó No se pagó No se pagó No se pagó En tiempo Alguna Revisión Algo por comprobar Y que le bloqueen Y la plataforma El dominio Nada más Por eso ¿No? Entonces pues Si lo veo Peligroso Vamos a Entrar nuevamente Gracias a Nuestros radioescuchas Que nos están Escuchando a través Del 1300 De AM Estábamos Me imagino Estados Unidos Bloqueando Los negocios ¿No? Cuando sabemos Que en los países Avanzados En los países No me gusta decirlo De esa manera El primer mundo Porque todos somos Todos estamos En el mismo mundo Pero los países Más evolucionados En ese sentido Pues lo que hacen Es promover Siempre Los negocios Ellos nunca Te van a castigar Para que dejes De hacer negocio Porque si no Entonces ¿Con qué me vas a pagar? Y si vemos Algunas De las otras Reformas Que ya están Aprobadas Pues ahora Casi todo Te quieren castigar Precisamente Cancelándote Tu certificado De sellos digitales Y no puedes Emitir facturas Entonces Imagínate Una empresa Que le debe Dinero al SAT Y no puede Emitir facturas Pues entonces No veo Cómo le vaya a pagar ¿No? Entonces Una empresa O una persona física Que le cancele Sus sellos Por lo que sea ¿No? Porque se portó mal Porque no pagó impuestos Porque lo que ustedes quieran Pero al final de cuentas Pues al momento De cancelarle los sellos Pues la están La están mandando Al matadero Dirían ¿Verdad? La estás mandando A que pues Absolutamente La vas La vas a tronar Eso no se me hace No lo veo Ni siquiera En Estados Unidos Me tocó una vez Platicar con una persona Que tenían unos negocios De restaurantes Con bebida De venta De bebidas alcohólicas Con venta De bebidas alcohólicas Tanto en Juárez Como en El Paso Y me dice Allá estamos más regulados No es que sea más fácil Poner un negocio En Estados Unidos En El Paso Inclusive en los negocios De bebidas Es más difícil Ponerlo Sin embargo Pues el suelo Está parejo Para todos Si tú cumples Con los requisitos Lo vas a poner Y me he platicado Una vez Que hubo una pelea Dentro del establecimiento Ellos lo que hacen Pues llaman a la policía Llega la policía Y saca A los que se están peleando Pero ¿Qué sucede aquí en Juárez Cuando llega a haber Una pelea Dentro de un establecimiento Donde se venden Bebidas alcohólicas Un restaurante Un bar Pues llega la policía Y te clausura Porque hubo una pelea Dentro del establecimiento Cuando allá no Hay una pelea Sencillamente Sacan a los borrachos Que se pelearon Se los llevan detenidos Y si hay daños Que causaron al local Se los cobran Y te dicen Que levantes cargos Aquí no Aquí aparte De los daños Que te causaron Todavía tienes que pagar multas Y luego La clausura Por ese día Las cuentas de ese día Se pierden Es un relajo ¿No? Entonces son dos mentalidades Diferentes También me comentaba él Que en otra ocasión La patrulla detuvo A unas personas Y le llevaban ahí Vasos Y no sé qué cosas Del restaurante Y van y se los regresan ¿Verdad? Dicen Oye Pues los detuvimos Porque venían manejando Tomados Pero aparte Traen estos productos tuyos Entonces se los regresan O sea Al final de cuentas Protegen a los comerciantes Y aquí en México Nos hemos dado cuenta Que las leyes Pues no O sea Si te portas mal Te quito los sellos Si no me pagas en tiempo Te quito los sellos Si te atrasas Más de dos Dos pagos provisionales Te cancelo los sellos Entonces digo No es posible Que nuestra autoridad En lugar de promover La actividad económica Pues haga Haga ese tipo de cosas Es como El viernes pasado A mí me dio mucho coraje Que a uno de mis clientes Lo estaba requiriendo El Infonavit Por un pago Les digo ¿Cómo es posible Que en día En plena alerta Color rojo En pleno Este Toque de queda Prácticamente El El seguro El Infonavit Este requiriéndote Y queriéndote embargar Cuando ahorita Lo que queremos Es que los negocios Sobrevivan ¿No? Y yo creo Que esa falta De sensibilidad De las autoridades Hace que Que suceda todo esto Vienen otras Otras reformas Cambiando de tema Porque luego De repente Me ciclo un poquito Y me pierdo Porque a veces Me da tanta Coraje Y una mezcla De coraje E impotencia Este tipo de medidas Que toman las autoridades Que nada más Son recaudatorias Y sancionan Pero no No ayudan A que los negocios Funcionen En lugar Yo siempre he dicho El gobierno Debe regular La actividad comercial Y parece que las leyes En lugar de ser Regulatorias Son Son recaudatorias Únicamente ¿No? Que todas las leyes Buscan la manera De cómo Multar Y cómo sancionar A los contribuyentes Pero bueno A propósito de esto Este Uno de los Una Y Y sin querer ¿No? Vamos a seguir un poquito En la misma En el mismo tenor En la misma temática ¿Qué está sucediendo Con las empresas Con fundaciones O las O los no lucrativos Las empresas Las personas morales Con fines no lucrativos Y hay muchas Están desde el comité De vecinos Que para cobrar Que cerraron El fraccionamiento Se hizo un comité Tienen que abrir Una cuenta de banco Para depositar Las cuotas Y poderle pagar A los guardias Y demás Entonces Pues como Nadie Y les doy Esta recomendación No les No les recomiendo Que algún vecino Buen samaritano Diga Ah yo abro Yo ahí tengo Una cuenta de banco Que no uso Ahí depositen Y de ahí les pagamos A los guardias Ni se les ocurra Hacer eso Porque entonces La autoridad Todos esos depósitos Que les hagan Sus vecinos Para pagarle A los guardias Pues el SAT Los va a convertir En ingresos Y tendrán que pagar Impuestos Sobre esos Depósitos Que les depositen Entonces Ni se les ocurra Está como también Los que dicen Nos vamos a ir de viaje O inclusive Obras A veces me ha tocado No vemos Sabes que Vamos a operar A una persona Necesitamos fondos Para la escuela Para una beca O algo Aquí está la tarjeta De débito Depositen en esa tarjeta Bueno pues Todo eso Que se deposita Al final de cuentas El SAT Lo va a detectar Y te lo va a convertir En ingresos Grabables Y vas a tener Que pagar IVA Y impuestos Sobre la renta Sobre eso Entonces tengan Mucho cuidado De prestar Sus cuentas De banco Para cualquier Actividad En donde la gente Les tenga que depositar Veo Y mucha gente Dice Es que lo voy a hacer En una cuenta De las del Oxxo Pues también es una cuenta Esas cuentas del Oxxo Al final de cuentas Están respaldadas Por un banco Por el sistema financiero Y el SAT Se va a enterar De todo eso Entonces ¿Qué es lo que han hecho Muchos? Bueno han creado No pues El comité de vecinos Vamos a crear Una persona moral Con fines no lucrativos Porque somos una Asociación de vecinos De la Colonia Este La casita feliz ¿Sí? Y tenemos fines no lucrativos Porque nuestra actividad No es tener un negocio Esta sociedad civil O asociación civil Más bien aquí Podría ser una sociedad civil La estamos haciendo Nada más Para poder generar Y cubrir el mantenimiento Del fraccionamiento Del parque Para darle a los guardias Algunas cuotas de limpieza Juntar un poquito A lo mejor Para si se requiere Arreglar una calle Una banqueta O algo así ¿No? Bueno pues tengan mucho cuidado Porque Todo ese tipo De 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 Fundaciones Y de asociaciones Y sociedades Con fines no lucrativos Tienen que tener cuidado En la reforma Que ya se aprobó Si tú tienes ingresos Mayores Al 50% Por actividades Que no son tu objeto Por el que eres No lucrativa O no 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 pagas impuesto Entonces Tendrás que pagar Impuesto Sobre la renta Por esos ingresos Entonces mucha gente Dice No pues es que Yo soy Sin fines de lucro Entonces no pago Impuesto sobre la renta Inclusive lo normal Es que ni siquiera Estás dado de alta En el impuesto Sobre la renta Les voy a poner un ejemplo Nos vamos a Supongamos que somos Una fundación Este Para atender A los niños Este Con cáncer Ahorita que Que sabemos Que es muy necesario Y resulta que tú rentas Un local En donde tienes Las oficinas Donde tienes un asistente Donde tienes gente De cobranza Donde trabaja La fundación O la asociación O el club rotario O lo que ustedes quieran Bueno pero resulta Que ahorita Con esta situación Pues te quedó Un espacio disponible O a lo mejor Inclusive te prestaron En una casa O un local comercial Para trabajar Pero te quedó grande Y te sobra espacio Y dices Oye pues se me ocurre Que voy a rentar Una parte Del domicilio Y con lo que yo Obtenga de ese ingreso Pues le pago A la secretaria O le pago al asistente O saco para los costos De la luz Del gas Del agua Digo es un ingreso extra Y listo Entonces mucho cuidado Porque entonces Rentar el domicilio O parte del domicilio En donde estás No es tu objeto social O sea tú no te diste Tú no naciste Para rentar locales Naciste para Recabar fondos Para operar a niños Que tengan cáncer ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si tú empiezas A obtener ingresos Como eso por ejemplo ¿Sí? Entonces vas a tener Un problema Porque si esos ingresos Vamos a suponer ahorita Resulta que Durante todos estos Tres meses No tuviste ingresos Para De fondos De aportaciones De donativos Porque pues la gente Ahorita no tiene dinero Y no tuviste donativos Es más Tu personal No estuvo trabajando Y no lo recaudó Por la situación actual Y lo único Que estuviste recaudando Durante este periodo Fueron los ingresos Por las rentas Entonces ¿Qué va a suceder? Que tus ingresos Por una actividad Que no es tu objeto social Van a ser mayores Que los ingresos Por tu objeto De No lucrativo Bueno pues entonces Vas a tener que pagar Impuestos sobre la renta Por eso ¿No? Entonces hay que tener Mucho cuidado Porque El no hacerlo Este No Se les puede Puede revocar La 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 autorización Para Para seguir recibiendo Donativos Entonces tenemos que tener Mucho cuidado Porque entonces la ley Ahora faculta A que me tienes que pagar El impuesto sobre la renta Sobre esos ingresos Pero si no me pagas Esos Ese impuesto sobre la renta Pues te voy a Revocar tu autorización Para seguir recibiendo Donativos Ahora También es Esto es algo Que siempre ha existido Pero ahora lo están Trasladando a las fundaciones Y todo eso Si tú realizas Gastos Que no cumplen Con los requisitos Fiscales Es decir Que no Los puedes comprobar Esos gastos Pues se convierten En ingresos Para impuestos Sobre la renta ¿Qué significa eso? Vamos a suponer Que tú dentro De tu actividad Tienes que comprar Pagarle un sueldo A alguien ¿Sabes qué? Hoy vamos a hacer Un evento Y le voy a pagar A alguien Para que venga Y le dé un mantenimiento Aquí Y no me va a dar Una factura Porque no es mi empleado Ni nada Y le pago algo Pero lo tienes que hacer Si no puedes Trabajar Vamos a un corte Y ahorita les digo Qué va a pasar Con esos gastos Que no cumplen Los requisitos fiscales En este tipo de organismos O organizaciones Vamos a corte En cabina Gracias Tiene difícil Para todo este tipo De asociaciones Y hay que tener cuidado Muchas veces En nuestro trayecto De trabajo De vida social Sin querer Nos hemos dado De alta En este tipo De agrupaciones Y pertenecemos A este tipo De agrupaciones Por ejemplo Yo recapitulando Bueno yo estuve Participando mucho tiempo Activamente Dentro de la Del club rotario Y qué pasaba Pues que firmé Y soy socio De la asociación Que se dio de alta Para poder recibir Donativos Para realizar las actividades Entonces ¿Qué sucede? Pues que ahorita Yo tengo que revisar Mi estatus Porque yo Cuando me retiré Ya hace cuatro años Aproximadamente Cinco años Del club rotario Pues yo no No estoy seguro Que se haya dado La baja De como socio De la asociación Que se encargaba De recabar donativos Entonces tengo Son cosas Que tengo Que revisar Porque si ahorita Esa asociación Por alguna razón Recibe ingresos Adicionales Pues entonces Va a ser sujeta Del impuesto Sobre la renta Por esos ingresos Adicionales Pero esto va Más allá Si la asociación No cubre Con esos Pagos De impuestos Pues entonces Los socios Vamos a ser responsables De cubrir Esos impuestos Pero qué tal Oye Pues yo ya tengo Mucho tiempo Que yo no pertenezco Pues sí No perteneces A lo mejor Ahí en actividades ¿Verdad? Pero en libros En papel Seguimos perteneciendo Ese es por ejemplo Un caso Otro caso Puede ser De que a lo mejor Hay muchas empresas Que se dieron de alta En las asociaciones De vecinos De la López Mateo De la Paseo Triunfo De la República De los corredores Comerciales Cuando estuvo feo Aquí la situación En Juárez Se hicieron agrupaciones Si perteneces A esa asociación Y firmaste Un acta constitutiva Pues estás registrado Ahí Si a lo mejor Es lo que les decía Ahorita El club No el club Perdón Los vecinos Del fraccionamiento Se juntaron Y se dieron de alta Para poder Cobrar Las cuotas Y pagarle Pues también Ahí tienes un problema Si a lo mejor Ya estás en un club Deportivo Y en ese club Deportivo Se dieron de alta Como asociación De deportistas De fútbol Veteranos De Ciudad Juárez Y se dieron de alta Como un socio Entonces Pues también Puedes caer En esta situación Tienen que tener Mucho cuidado Porque entonces Los impuestos Que se generen Pues es responsabilidad De los socios Ya regresamos al aire Estamos en el último segmento Pues yo tenía Tengo otro tema todavía Pero creo que este Es muy importante Vale la pena Porque les decía Yo ahorita En este segmento Que estábamos Fuera del aire Que muchos de nosotros Pertenecemos a organismos Ya sea Padres de familia Deportivos Asociaciones de vecinos Asociaciones comerciales Etcétera Que nos dimos de alta Por alguna necesidad Pero con el tiempo Ya salimos De esa actividad Ya no estamos en eso Pero nunca nos aseguramos De que nos den de baja De la acta constitutiva Entonces nosotros Seguimos siendo socios Y entonces Podemos tener un problema Porque ese impuesto Que se va a generar Si no lo paga La asociación Ya es responsabilidad También de los socios Que se cubra Entonces pudiéramos Nosotros de repente Tener un adeudo Por ser socio De un organismo Que tiene un adeudo Estamos de acuerdo Y les decía En este punto Viene un cambio En la ley Les decía yo Que cuando nosotros Tenemos que hacer Un gasto Que no cumple Con los requisitos Fiscales Entonces ese gasto Es un gasto No deducible Pero que dices Oye pero yo soy Un organismo Que no paga impuestos Sobre la renta Porque mi objeto social Es sin fines de lucro Entonces muchos Se desentienden Y dicen no Pues si no hay problema Nosotros no pagamos impuestos No me interesa Que me des factura O no me des factura Ojo Si no pides factura Entonces Ese gasto Que no tiene una factura Que no cumple Con los requisitos Entonces Ese gasto Se convierte En un ingreso Para impuestos Sobre la renta Eso ya ha existido ¿Verdad? Pero venía Hay una observación Que decía Salvo Los que no reúnan Los requisitos De la fracción 4 Del artículo 147 Del impuesto sobre la renta Y ahí hablaba Por ejemplo De que si te dieron El ticket De que fuiste A comprar algo Vamos a suponer Fuiste a comprar refrescos Y tienes el ticket Y el ticket Cumple todos Los requisitos Del artículo 29 De un comprobante Simplificado Trae el RFC Trae este Cómo se pagó O era más de Dos mil pesos Si lo pagaste En efectivo Pero tienes la factura Cosas de ese tipo Entonces Se podían considerar Como deducibles Es más O sea Al final de cuentas No te afectaban Porque se podría decir Que estabas cumpliendo Con los requisitos Y no se consideran Un no deducible Acuérdense Que estamos hablando De empresas Que no pagan impuestos Sobre la renta Pero le van a quitar Esa fracción Que dice Salvo esos Esos casos Entonces ¿Qué va a suceder? Que si tú tienes Imagínate Que estás en pleno evento De la asociación De niños Que estás juntando fondos Para operar niños De lo que ustedes quieren Y resulta Que mandas a alguien A que traiga Vasos desechables Y refrescos O aguas Para la gente Que está ahí Y resulta Que no piden factura Nada más te trae el ticket Y ese es el comprobante De gastos Bueno Pues ese ticket Ya se va a convertir En un gasto no deducible Y lo vas a tener Que acumular Y pagar impuestos Sobre ese gasto no deducible Entonces tengan mucho cuidado Este tipo de organizaciones Porque Con la creencia De que no van a pagar Impuestos por eso Este Pueden estar generando impuestos Y se pueden meter En un problema En el futuro Entonces Ojo Ojo con eso Otra de las cosas Que ya se aprobaron Pues es que En las auditorías Al contribuyente La autoridad Va a poder tomar fotos Y tomar videos De las instalaciones De los contribuyentes Y ojo Son las instalaciones De los contribuyentes El problema Es que hay muchos Contribuyentes Que están registrados O que registran Su domicilio fiscal En sus domicilios particulares Entonces ¿Qué pasa? Que si llega la autoridad A revisarte Pues te va a revisar En tu domicilio particular Y la autoridad Va a estar facultada Para tomar video De tu domicilio particular Entonces tengan mucho cuidado Esto con el fin Supuestamente De asegurarse Que si existes Y que te dedicas A lo que dices Que tienes la maquinaria O el equipo Suficiente para trabajar Entonces Ojo con eso Este Déjenme ver Alguno Se nos vino El tiempo encima Algunos de los tiempos De los puntos Que ya están aprobados Que podemos Comentar Que creo que son importantes Las devoluciones Por ejemplo Si tú Solas una solicitud De impuestos Y te Van y te verifican El domicilio Y en ese momento No estás localizable En el domicilio Te determinan Como no localizado Pues entonces Esa devolución De impuestos Se va a cancelar Se va a presentar Se va a poner Como no No presentada Las escuelas Empresas Que bueno Pues no les afectan A muchas A todo mundo Pero ahí Hay algunos Que Algunas empresas Que tenían El programa De escuela Empresa En donde hacías Deducibles Los gastos De educación Para tus empleados Bueno pues Esto también Ya va a desaparecer Cosa que se me hace Muy muy mal Porque pues más ahorita Y yo creo que En cualquier tiempo El hecho de que La empresa Donde tú trabajes Implemente Cursos O prepa Para que Puedan Los empleados No superarse Yo creo que Es algo muy bueno Pero que Cancelen Ese tipo De programas O que ya No sean Deducibles Pues yo creo Que no sé O sea Que es lo que Pretenden Si es una Ayuda Para esto Otro Punto Importante Bueno Mencionaba Hace rato Es la cancelación De los sellos Digitales Este Ya te están Dando En esta parte Pues es un poquito Buena Pues en ese sentido Dices ampliar El plazo De 3 a 10 días Para aclarar Y limita 40 días Hábiles El tiempo Para presentar Una solicitud Es decir Fíjense Si ahorita A ti te llega Un aviso De que se te suspendieron Tus sellos digitales Que no puedes facturar Por alguna circunstancia Tenías 3 días Únicamente Para presentar Un escrito Aclaratorio Y entonces Tenías Después de ese escrito Tenías 10 días 30 días Perdón Tenías 30 días Para resolver Esa situación Es decir Ahorita te cancelo Los sellos digitales Porque resulta Que te tengo Como no localizado Porque en algún momento Fuimos y no te encontramos Entonces te mando Un aviso Y te digo Todo te tiene que llegar Al buzón electrónico Y te estoy avisando Que tus sellos digitales Se cancelan Entonces tú tenías 3 días A partir de que te llegó Ese A tu correo A tu buzón Para presentar Un escrito al SAT Y decirle Oye espérate Aquí estoy Lo que pasa es que Fuiste a la hora de la comida O fuiste cuando Estábamos en semáforo rojo Y pues estamos trabajando Desde la casa No hay nadie En la oficina Entonces no me localizaste Entonces yo tenía 3 días ¿Qué tenía Que tiene que hacer el SAT Cuando recibe ese escrito Tiene 24 horas Para volverte A reactivar tus sellos Y te iba a dar 30 días Para aclarar la situación Es decir Pues presentas Todas las pruebas De que si estás Solicitas una verificación Nuevamente de domicilio O algo Y entonces tiene 30 días la autoridad Para acudir nuevamente Y decir Si estás localizado Ya se aclaró Y se resolvió Esa situación Entonces Te reanudo Tus sellos digitales Y aquí no pasó nada Entonces ya nos están dando 10 días Para presentar ese escrito Esa es una ventaja Porque tenemos Muchas veces No nos damos cuenta O a veces En esos 3 días Pues no tenemos La información A la mano Ahorita que estamos Trabajando desde la casa Etcétera Entonces nos están dando 10 días Y ya nos están dando Aparte 40 días Para presentar Todas las pruebas Y aclarar Y solventar La situación Que generó La cancelación De los sellos Entonces bueno Puede ser Acuérdense que ahorita Nos pueden cancelar Los sellos digitales Por deber más de 2 pagos Provisionales Este no importa Que no sean consecutivos Si tú debes Más de 2 meses De impuestos La autoridad puede Cancelarte los sellos digitales Entonces ¿Qué va a pasar? Que tú tienes 3 días Ya se pasaron A partir del año Gente van a ser 10 días Para decir Oye espérame Si los estoy presentando Lo que pasa Es que tuve algún problema Y tienes 40 días Para presentarles Todas las pruebas De que resolviste La situación Entonces yo creo Que eso es bueno En ese sentido Y bueno Ya para terminar En el tiempo Que nos queda Estos 5 minutos Lo tenía preparado Para este programa Pero No dejen En saco roto La norma 035 Recuerden Que la norma 035 Entró en vigor El año pasado En su primera Etapa En donde Las empresas De 1 a 15 empleados Tenían algunas obligaciones Y luego Se dividió Porque son las empresas De 1 a 15 empleados Son las empresas De más de 15 O de más de 50 empleados Entonces Se hizo Toda esta división En cuanto a la A los requisitos O a los requerimientos O a las obligaciones Que debes de cumplir Como empresa Y precisamente En este mes De octubre Del 2020 Se aumentan Otros requisitos Que se tienen Que cumplir ¿Sí? Y aparte Ahorita Con toda la situación Que está sucediendo Del COVID Muchos de los requisitos Tienen que ver Con la situación Ante esta pandemia Diagnosticar Este es tanto Lo que nos han estado Hablando Nuestros clientes Con dudas Y con qué hacen Les decía hoy Que un cliente Me decía Bueno pues es que ¿Qué hago? ¿Cómo le voy a pagar A mis empleados Que se tuvieron Que ir a su casa? Bueno todo esto Lo tenemos que documentar En la norma 035 Y entonces ¿Qué sucede? Me decían Pues es que ¿Qué hago? O sea Lo tengo que mandar A su casa Otros 15 días Porque es una persona Que tiene Hipertensión O porque tiene Algún problema De obesidad Las mujeres Que están embarazadas Cosas en ese sentido Pues sí La ley El decreto Establece Que esas personas No pueden estar Trabajando En las oficinas En los negocios En los locales Y menos si están sujetos A trato con la gente En donde pueden Pueden incrementar Su riesgo de contagio Entonces Pues se tienen que ir A su casa Oye pero Le tengo que pagar Su sueldo completo Pues sí Le tienes que pagar Su sueldo completo Desgraciadamente Y me decía Ahí alguien Ahora Oye este Pero nada más Por 30 días Y después ya no No La ley no dice eso La ley dice Que se tendrá Que seguir pagando El sueldo completo Algunas empresas Han hecho Acuerdos Con los empleados Porque pues no Todas las empresas Pueden soportar Estar pagando Sus sueldos Completos De los empleados Que estén En su casa Entonces Es algo muy difícil Aquí yo lo que le sugiero Es que pues se asesoren Con un abogado laboral Para que en dado caso De que tengan que llegar A acuerdo nuevamente Con sus empleados Pues los puedan Los puedan soportar Y todo esto También debe estar documentado Con la norma 035 La norma 035 Tiene muchos aspectos Tiene muchos cuestionarios Que tienen que ver Con eso Entonces Tenemos que cuidar Que cuidar En ese sentido Nosotros también Ya para despedirnos En una de las soluciones Que tenemos Es que podemos Aplicar los cuestionarios De la norma 035 Desde la nube Y dejar todo esto Para cumplir Con los requisitos De ley Ya con esto Nos despedimos Este día El lunes 26 de octubre Ya prácticamente El último día de octubre Nos vemos El mes que entra Estaremos en noviembre Para nuestro siguiente programa Y recuerden Que esto no es personal Son solo negocios Mi nombre es Guillermo Soria Los veo por aquí La próxima semana Gracias Y hasta la próxima Listo en cabina Saludos Alejandro